Vecinos que viven entre las calles del Girón San Martín y José Pardo en el barrio Partido Alto Denunciaron que hace tres meses viven una tortura Debido que integrantes de una iglesia cristiana hacen ruidos molestos con música, llanto Y gritos como si Dios estuviese sordo Eso ya no es de ahora, ya tiene más de dos, tres meses Que a nosotros nos perjudica como personas que estamos a la espalda de ellos Que no se puede ni escuchar esta noticia Todo el día lloran, gritan Nosotros nos hemos ido a decirles que bajen su volumen Pero sin embargo no, domingo, sábado, domingo es peor ¿Desde qué hora se empiezan los ruidos molestos? Todo el día, todo el día, todo el día Y peor que hacen, pues peor No les interesa nada Ya nos hemos ido a decir, varias personas de acá del barrio Y la mayoría están enfermos La bulla, demasiado No quieren bajar el volumen No quieren bajar el volumen del micro ¿Hasta qué horas más o menos ahora están? Están hasta las once más o menos Once de la noche ¿En qué horas empiezan? Desde, desde la tarde Pues desde la tarde ¿Seis, siete? Seis, siete de la tarde Y no, pues no tenemos paz Nosotros ya estamos enfermos O sea, como es peor al frente Hay bastantes en Benito Esta madre de familia Refirió que en varias oportunidades Se han dirigido a la iglesia Y han pedido a sus integrantes Que alaben a Dios Pero con el ruido adecuado Ya, varias veces Como, como vecinos Nos hemos ido Este, varios ¿Varios vecinos se hacen asaltados? Varios ¿Hazaltados? Ya No, pues no ¿No hacen caso? No hacen caso Caso omiso Caso omiso Incluye cuando llueve Hasta esa parte del costado Se han inundado Se han inundado Escaso Porque es un hueco ahí No, pues no No se vive tranquilo Sábado, domingo Peores Domingo, lunes Todos los días Es igualito para ellos Y encima Cuando tú quieres pasar por ahí Se, este En ese pedacito de, de, de vereda Han hecho ya tipo, tipo Estacionamiento No, ni siquiera estacionamiento Este Hazan Hazan este Para que vendan Dice sus Sus comestibles En la noche Día y noche Uno se quiere pasar No se puede El, el estacionamiento Los motocares al frente Este otro lado Finalmente Esta vecina Dijo que Dios Ya estará sordo Y ciego De tantos gritos Que bajen Pues que sean moderados Que quieren estar ahí Que sean moderados Porque nada Dios estará sordo Ya ciego Que, que quizás Por, por la bulla Demasiado Bulla Es lo que te aloca Ya ves en la noche Ni dormir se puede Porque hasta las once Once y media De la noche La vez pasada más El día domingo Cuando han tenido No sé de dónde Han venido Un montón de gente Cómo les han transportado A esos niños En, en furgoneta Como, como Animalitos Animalitos Se han transportado Pasa cualquier cosa Y vienen Mancha Mancha Vienen Y uno no se puede Ni pasar Ni nada Por su parte Un representante De la iglesia cristiana Dijo que en las noches Hacen culto de alabanzas Y que están En proceso De construcción ¿Ustedes tienen autorización Para romper el piso? ¿La autorización? Claro Para romper la vereda Porque es lo que Es justo la municipalidad Y para hacer eso Tendrían Tendrían que tener Una autorización No sé, claro Pero este Puedo estar Este Todo es con permiso Todo es con permiso Yo soy la persona Indicada Ya Pero yo sí Estoy muy seguro De que todo eso Todo Tiene este Ha habido permiso Que el otro Ya Y yo no soy La persona Indicada Tendrían 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 Tendrían